¡Oh! ¡El fantasma! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esperen! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Una nota tenebrosa! ¿Creen que ese tenebroso fantasma la dejó? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Úgala, búgala! En esta tenebrosa noche, estoy en el castillo de Halloween por la puerta con más luces. ¡Oh! ¡Muy bien! Por la puerta con más luces. ¿Qué puerta tiene más luces? ¡Esa! ¡La puerta del medio! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡La puerta del medio tiene más luces que las otras dos! ¡Tiene más luces! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estamos aquí! ¿Dónde podrá estar ese tenebroso fantasma? ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra nota tenebrosa! ¡Muy bien! ¡Veamos qué dice! ¡Úgala, búgala! ¡Miren arriba y verán la torre con menos ventanas, donde me encontrarán a mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡El fantasma está en una de esas torres! ¡Bien! ¡Entonces! ¿Qué torre tiene menos ventanas? ¡Esa! ¡La torre verde! ¡La torre verde! ¡Oh! ¡Claro! ¡La torre verde solo tiene dos ventanas! ¡Es la que tiene menos! ¡Vamos! ¡Esta debe ser la ventana correcta! ¡Muy bien! ¡Abrámosla a la cuenta de tres! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Búgala, búgala! ¡Oh! ¡El fantasma! ¡Sigan a ese fantasma! ¡Búgala, búgala, búgala, búgala! ¡Me pregunto quién será! ¡Fantasma súper tenebroso! ¡Sabemos quién eres! ¡Bú, bú, bú, bú! ¿De veras? ¡Bú, bú, bú! ¡Ahora sabemos que tú eres, en realidad, un gatito! ¡Guau! ¡Ciertamente soy yo! ¡Su vecino y amigo gatito, Periwinkle! ¡Sí! ¡Guau! ¡Fue Periwinkle todo el tiempo! ¡Buen disfraz! ¡Súper tenebroso! ¡Muy buen trabajo, Periwinkle! ¡Papá, papá! ¡Oh! ¡Cierto, Blue! ¡Es hora del dulce o truco! ¿Quieren hacer dulce o truco con nosotros? ¿Sí quieren? ¡Sí! ¡Súper! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Dulce o truco! ¡Espérenme! La fiesta haremos nosotros y tú Dulces y calabazas, misterio habrá Disfraces y baile y una pista más ¡Bú! ¡Wow! Ya es Halloween, qué bien ¿Qué tú vas a hacer? Hagamos dulce o truco por las calles Flu, yo y tú Y todos los amigos Divertido y tenerroso ¡Ya es Halloween! Las escondidas no entrarán en acción Usaremos disfraces que son lo mejor ¿Un bruja o pirata o quizás? ¡Oh! ¡Fantasma! Ya es Halloween, qué bien ¿Qué tú vas a hacer? Hagamos dulce o truco por las calles Flu, yo y tú Y todos los amigos Divertido y tenerroso ¡Ya es Halloween! Todos invitados y emocionados Un muy feliz Halloween Todos invitados y emocionados Un muy feliz Halloween ¡Oh!